¡Go! Y poder tener un nuevo brazo Seguido me entregó Y escrito al centro con negritas Con amarillo subrayó Una palabra, una sonrisa Un positivo que de dicha nos llenó Un bebé Un bebé Un bebé ¿Cómo serás? nos preguntamos Si tendrás los ojos como yo O la sonrisa de tu madre Pelorrizado que se dio Serás feliz porque te amamos Y te esperamos desde hoy La vida cambia de saberte Pero será, hará mejor Un bebé Un bebé Un bebé Es mi bebé Cuarenta semanas en el vientre La cúspide de nuestro amor Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Nuestro bebé Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Gracias.